manzanilla o chamomilla usos tradicionales para asma leve, catarro y fiebre, cólico, eczema, indigestión, insomnio, mordeduras y picaduras, náuseas del embarazo, ojos irritados y cansados, pezones doloridos, manzanilla anual de aroma dulce que crece hasta 60 centímetros de hojas divididas, muy finas y flores blancas, el sabor ligeramente amargo y aromático de la manzanilla que recuerda al de las manzanas es muy familiar para los que gustan de tomar infusiones de hierbas, sin embargo los variados usos medicinales de esta planta no son bien conocidos, es una hierba excelente para muchos desórdenes digestivos y para la tensión nerviosa y la irritabilidad, externamente se utiliza para la piel inflamada y el eczema, la manzanilla romana está muy relacionada con esta y se utiliza de forma parecida, la manzanilla es una hierba útil que se cultiva para uso casero. Hola, ¿cómo estás? Saludos desde Ecuador. ¿Desde qué parte del mundo nos estás visitando? Recuerda dejar tu país o tu ciudad en los comentarios. También recuérdate que tenemos el grupo de whatsapp para más información y podemos ayudarte. ¡Gracias! Hábitat y cultivo. La manzanilla crece silvestre y se cultiva en la mayor parte de Europa y otras zonas templadas. La semilla se siembra en primavera u otoño, bien cuando están totalmente abiertas en verano. Componentes principales. Aceite, volátil, fluazulenos, flavonoides, licócidos, amargos, cumarinas y taninos. Efectos principales. Antiinflamatorio, antiespasmódico, relajante, carminativo, amargo suave y antialérgico. Investigación. Ensayos en Alemania se aprobó que en 1987 una crema elaborada con manzanilla para ver su capacidad para sanar heridas y dio resultados muy positivos. En 1993 un ensayo relacionado con manzanilla y otros cuatro hierbas demostró que eran más eficaces para aliviar el cólico infantil. Usos tradicionales y actuales. Para problemas digestivos la manzanilla se ha tomado para los problemas digestivos por lo menos desde el siglo 1 después de Cristo. Hacer suave y eficaz es muy adecuada para los niños. Esta hierba sirve para el dolor de indigestión, la acidez, la gastritis, los gases, la hinchazón y el cólico. También se puede utilizar para la hernia de hiato, la úlcera péptica, la enfermedad de Crohn y el síndrome de colon irritable. Usos tradicionales y actuales. Para la atención la manzanilla que contiene espiroéter, un antiespasmódico muy fuerte, relaja los músculos doloridos y tensos y calma el dolor del periodo. También alivia la irritabilidad y favorece el sueño en especial a los niños. Irritación. La manzanilla es muy útil para la fiebre del heno y el asma. Los proazulenos producen camazuleno cuando se destila. Vapor que es buen antialérgico. Externamente puede aplicarse a la piel inflamada o con picazón y el eczema. También descansa los ojos. Automedicación. En casos de asma leve, catarro y fiebre del heno, cólico, eczema, espasmos estomacales, indigestión, insomnio, mordeduras y picaduras, náuseas del embarazo, ojos irritados y cansados, pezones doloridos. Partes utilizadas. Las cabezuelas de las flores pueden utilizarse frescas o secas. Deben recogerse en el día que abren cuando los componentes activos son más potentes. Las flores contienen aceite volátil en el que se encuentran sustancias antialérgicas. Advertencia. La planta fresca puede producir dermatitis. No ingerir el aceite esencial salvo bajo supervisión de un profesional. No utilizar el aceite externamente durante el embarazo. Principales preparados y sus aplicaciones. Podemos utilizar en forma de crema, ungüento, infusión, aceite esencial o tintura. Como crema, presionar sobre la piel inflamada o con picazón. Como ungüento, rotar sobre la piel inflamada o dolorida. En infusión, para dormir bien por la noche, beber una taza antes de acostarse. La infusión, para relajar a los niños muy cansados y malhumorados, preparar una infusión con 4 cucharaditas de la hierba seca en 500 mililitros de agua. Colocar y añadir al baño. En aceite esencial, para la incontinencia de orina, mezclar 5 gotas con 20 mililitros de aceite portador y aplicar. En tintura, para el síndrome de colon irritable, tomar una cucharadita con 100 mililitros de agua tres veces al día.